¿Estás listo para una nueva etapa en tu carrera? Si estás pensando en hacer un cambio de carrera o no estás contento con tu trabajo, ven a vernos hoy. Carson City Toyota tiene las siguientes posiciones disponibles mientras nuestra compañía continúa creciendo. Se solicitan representantes de ventas, técnicos de servicio, técnicos en Toyota Express Lube, asociados de ventas por internet, cajeros de servicio y personas para detallado tiempo completo. Se ofrecen vacaciones pagadas, plan de 401k, días de enfermedad pagados y un programa de bonus y horario consistente. Al igual que entretenimiento y clases de fábrica, aplica en persona en Carson City Toyota en el 2590 South Carson Street. Gracias por ver el video.